bueno entonces después de haber charlado un rato por ahí platicando acerca de lo que jose y diana están planeando para el 2020 ya pues esperamos ahí que se les conceda ahora sí sabe por qué 20 20 20 20 yo creo que eso les va a quedar escrito ustedes ahí en la mente de este tiempo verdad de que estamos en el 20 20 porque quiere porque quiere que ya sea el 20 20 le gustan las navidades holga porque porque igual no tengo una compañía como quien dice que la voy a disfrutar con esas personas que vamos a ver los cuetes chinos allí se arrepiente de no haber perdonado a los cuetes chinos a mi gordito así le decía yo el gordito le decía no me decía no estoy gordito estoy casada de bueno pues si la verdad si elías me arrepiento pues de no haberlo aceptado ahí en la cena y que blababababa porque usted todavía lo ama es que sí yo de amado sí lo amo pero sí se arrepiente de no haberlo cortado Sí, así es, pues yo sé que él me pidió perdón de muchas maneras, pero como uno es bien terco, yo soy de personas tercas, entonces... Pero igual si lo sigues amando, tienes que tener ser para tener paciencia. Es que mire, lo que yo... Yo voy a ser sincera, yo a él lo amo y lo quisiera perdonar, pero yo le voy a dar un tiempo. No es que voy a perdonar, o sea, no es que le voy a decir, mirá, te perdones y voy a volver a lo mismo. No, porque ahí sería también no valorarme yo misma y no darme mi lugar. Pero yo le voy a decir como me decía la diagra, todo con calma. El pasado casi dos meses y la tarde... Pensando que va a calma, cabrita. Y mi vacancia, con calma, entonces yo por eso a él le voy a dar aquí, como si me dice, estate quieto. Para ver, si él me ama de verdad, pues me va a esperar y me va a entender, pero si es verdad... ¿Usted si arrepiente no haberlo perdonado? Yo me arrepiento el día. Pero también le voy a dar una sopa de su fruto, chiquita. Un escarmiento. Ah, pues sí. Está bueno que lo haga... Para que no vea que todo es fácil. Que lo haga sufrir en ese punto, boludo, porque sí. Pero mire, usted cree que a poquito me hizo sufrir a mí él con sus mentiras. Bueno, eso sí, también. No le estoy ni mintiendo, no, sí, ojalá le diga, pues. Es la mera de verdad. Déjame un paio, muchachos. Uy, que ahí hagan buenas flores. Ah, vaya, pues. Sí, así. Salud, pues. Bueno, pues. Bueno, pues así las ha ido bajita. Ah, sí, yo, pues. Entonces, Elías, eso es, pero... No, porque yo me muero, si yo me hago... Cuando, como cuando hay... Sí, 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 más me hago... Me hago agua cuando lo miro. Siento como el azúcar, sí. Siento como el azúcar, sí. Ah, yo sí, pero yo me hago la fuerte y yo... Pero la misma, uy, qué rico. Pero, como le digo, Elías, tengo que mostrarme a él, ante él, como que si... No, como casi... No, como casi ya lo olvidaste. Ajá, para que... Para que vea que no es fácil de hacer las cosas y que lo perdonen así rápidamente. Sí, sí, digamos que... Digamos que ayer lo hizo y ahora lo hizo y ahora lo hizo y ahora así. Y ahora, sí, ahora como que sin nada. Bueno, fíjate que le dejé un tiempo. A ver qué soluciona él o qué... Como dice el dicho. Pero él no ha texteado por ahí. Bien, me había mandado unos textos ahí, pero yo no se los quería. Con los saluditos ahí, temor. Sí, me puse a... Y qué le manda decir ahí, perdóname. Sí, Elías, me dijo, perdóname, yo sé que soy un tonto, me dijo, por lo que te hice. Pero, pero sabe usted que él no, no le hizo... Bueno, sí se lo hizo, ¿verdad? Porque, pero la que arruinó fue de la que hablábamos. Sí, Ocelia. Este, pues, y... Bueno, no sé, como le digo, como le explico. Este, ese es, por el momento, ese es... No, es que vos tenías la convocción también allí de que, que también él tuvo parte de culpa. En ese punto. Porque él podría haber buscado a otra, a otra que le sirviera la comida. Sí, bueno, yo, la siguiente que hablan ustedes, pues, sí, como le digo, Todavía eran todas estas muchachas, yo sé que estas muchachas deberían ofrecier todas las cosas, pero... Ahí viene el deseo de la Yami. Sí, sí. Pero vamos a ir a buscar más. Sí, para todos. Y los vamos a echar en el cumbito aquel. Vamos a seguir caminando aquí por la sombrita para... Aquí, mire, ve. Aquí, abajo. Aquí, abajo. Para ellos es triste la nabruja, miren, porque allá nos andan siguiendo los bichos. Sí, está rico, tío. Pues, sí. Entonces, ¿Bajemos aquí por la orilla o nos vamos aquí? Por aquí, mejor. Pero no, aquí en Tocaday, que no hay más. Ah, sí, un gran ori, pero pues... Pues es algo difícil, Olga. Sí, la verdad, sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Como dice el dicho. Si tú te amas, déjalo libre. Si él te ama, volverá. Y mejor, ¿por qué no decimos si... Suelta la paloma y déjala volar? Sí, estoy en el lado de la orilla, está en serio. ¿Por qué? Porque si él mismo estaba diciendo a la novia que tenía antes, que regresa... Ya me entendió. ¿Del novio? Ajá, no, 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 no. Como la novia que tenía antes, su arco de la orca. Ajá. Y ella estaba diciendo el mismo dicho. Si lo amas, ya... Por la Karen. Karen se ama, ¿no? ¿Esto? Pero ella no lo quiere dejar ir. Ella lo que quiere es tenerlo ahí como su presa. Y eso no es bueno. Ella lo quiere tener como obligado. Ajá, obligado y no lo hace por amor, no sé, como para verme mal a mí. O sea que Karen está fingiéndole amor a Estuardo. Ajá, porque si él... Ajá, ya lo descubrió, ¿verdad, mexicano? Pues hoy sí le entendió, cabal, ¿por dónde? Sí, por ahí va la cosa. Porque si ella lo amara, pues bueno, si la felicidad de él es estar con ella, pues yo a un lado menos... Pero mire, Olga, si fuera esa la felicidad de él, estuviera con ella. Por eso, por eso le digo. Si él la hubiera rechazada a usted, pero él no la quiere, no es que ella lo quiere tener. Una pregunta, Olga. Sí. Pero Estuardo no está de novio con Karen, ¿o sí? Yo creo que no. La que no, ¿verdad? No. Es que él no la quiere. Y ella me dice, ella me cuenta que Estuardo cuando está con ella, lo trata aquí, la trata aquí allá. Pero la dicha, oiga, miren, las dichas dicen que son mentiras. Que él no le parabola, no es que ella es la que es él encima. Es que ella eso lo hace ya para que vos pases amargada y digas, pues allí, y que digas, pues no, entonces yo ya no voy a seguir ni nada. Acá vas. Vámonos, vamos a ir a buscar más mangos. ¿Quieren que vayamos por los mangos? Ah, pues sí, vamos. Que descansemoslo un ratito, el sol está caliente. Chepito, ¿qué anda haciendo? ¿Cuándo va? Entiendo, yo había mangos botados. Los mangos, no, 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 no. No me voy a olvidar. Ah, es, sí, sí. Entonces, cuando... Cuidado con las espinas. Las mamás no lo hagas. A lo mejor le vea uno, liga. Déjame le para adelante, pues. Es espinas, pero ya. Allá. Es que tiene espinas, en ella. Y ustedes con chancletas andan o con ginas. Con ginas. Entonces, liga, esa es la situación. Es que estoy chorando. Qué bonito lo que encontramos aquí, ¿o? Qué bonito. Qué bonito este... Hay una que al soplarla se van a volar. Este jardincito. Ya la está destrozando, mexicano. No, que yo la quería regalar a la bolsa. Ah, bueno. Les voy a mostrar allá a los amigos, a ver qué me dicen, cómo le llaman allá en Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a este monte. ¿Y aquí cómo le llaman? ¿Usted sabe cómo se llama? Bueno, yo oyo decir que le dicen candona. Es mero, ¿eh? Candona. No se sabe en otro país cómo le llaman. Pero ahorita es candita, porque... Bueno, supuestamente esa hierba es medicinal, no sé para qué va a producir. Yo creo que es para los golpes, o las heridas, no sé. No, para las heridas es. Pero cuando ya está seco el bagacito ese. ¿Se cuece el agua? No, se pone el... Se pone así como bienzo. Sí, sí. Supuestamente para tapar un poco la sangre, ¿no? Igual que la flor de tierra. ¿Flor de tierra? Sí. Ya no la conozco. Hay una flor de tierra, así. Ah, también. Deja de los quemadores. Ay, es que he comprado una. ¿Qué está en la mano? ¿Están ustedes, muchachos? No sé si el día que es el caso. ¿Quién ha robado la planta? Ah, bueno. Como acá le llaman de ustedes. Pues no perdemos las películas. Vamos a ir con Holguita. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ahorita está despechada y está ahí pensando en matrimonio ya nuevamente. Yo le preguntaba hace un rato. En un futuro. Porque como dicen que todo se empieza desde abajo. En nuevos horizontes. Entonces sí, yo quisiera una casita que el cosmos ya me fuera de cemento. Poner una colchonetilla. Tener una telita, una cocinita. Y ahí estoy diciendo. Y cobija, porque no vamos a aguantar frío. Y almohada vos. Ah, también. Ah, que yo no uso almohada. Y la colchoneta en el suelo. Ajá. Y solo vas a comer abuelito revuelto. Ahí en el suelo tienes la ventaja que allí no te vas a caer. No, revuelto dice. Y rodarse en la colchoneta. Ah. La colchoneta dice. Y rodarse en la colchoneta y como en el suelo. Allí rapidito cae en el suelito. No, como así de... Pero usted no es anámbula. No, velita. No te levantas a dormir. Y entonces, ¿por qué no quiere poner la colchoneta en una cama? Ah, porque es que como si no los alcanza para la cama, velita. Que para la colchoneta no los va a alcanzar. Pero el que se case con usted ya tiene que estar preparado, velita. Al menos la cama. Porque yo es mentira, mire. Yo cama no tengo. Y a mí mami me ha prestado una. Ajá. Entonces yo lo único que tengo... Yo chisto. Una vez me dice, Eduardo. ¿Qué tenés vos? Me dice. Ah, le digo. ¿Pero que compraste material mío? Mira, le digo. Yo, sí. Teléfono. Lo único que tengo acá va es mi teléfono. Ah, mis roperos, le dije yo. Y porque del comedor es la mitad de mi mami, la mitad milla, le digo. Porque entre las dos no nos vamos. A ver, ponen el motosierro y agarra. El aparato es más millo que de mi mami, le digo yo. Ay, me dice. ¿Por qué? Me dice, cuando nos acompañamos aquí a la mitad, Carlos, no vamos a ir a traer de todo eso. Pero no, yo estoy agosada. Pero yo no tengo muchas cosas. Ah, no. Ajá. Yo lo que tengo es que, pues yo tengo mi ahorita y pues, según dices, Dios quiere. Ah, pues ya tenés un principio vos. Tienes, pues, es que ahí vamos a, de ahí vamos a agarrar para comprar, que sea la camita y lo que él ponga también. La persona es con la que me voy. Porque tampoco, porque yo soy de esas personas que no me gusta que solo el hombre, solo el hombre. No. A mí me gusta también poner de mi parte. Ay, qué cierto. Porque yo, mi pareja anterior me decía de que yo no iba a trabajar. Y yo, por eso, yo dije que yo con él no me acompañaba. Porque... ¿Quién te dijo que no iba a trabajar? Echa, este me ha estado... Sí, sí. ¿Pellaya? ¿Pellaya? Ajá, me dijo, vos no vas a trabajar, vos ahí te vas a quedar en la casa el día que nos acompañamos. Pero, así que chiste, mejor me quedo en la casa, le dije yo así, va. Porque yo... Ahí te quito la estiración. Ajá, porque yo, mi... A mí me gusta andar trabajando. Y yo le digo, y si me acompaña ando en el coche, yo en el coche voy a andar. Le dije, no, me dijo él. Bueno, no vas a andar en el coche. Entonces, ya aquí, no me quise acá conmigo. Aquí estoy. No, pero, es lo que dice la Olga, es muy fíjate porque nosotros con la deuda saliendo. Tal vez yo pago la comida, a veces ella. Es que es bueno poner mi tall y mi tabo. Es bonito así el de compartir uno con el otro, pues igual. Y me ha llenado más de mozote. Pero la más responsabilidad es de uno de un hombre. Pues sí, no, ese debe ser el caballeroso, pa. Sí, yo sé, él diría que sí, pero es igual. Como la propuesta que le hacía al mexicano, ¿verdad? La Olga, que lo invitaba a salir y que iba a pagar ahí a Mixa y Mixa, le dije. Ajá, Mixa. Pero al final el pobre mexicano le iba a tocar. Pues sí, no, es que cuando, mire, cuando se acompaña, oiga bien, o se casa, más que todo el hombre tiene que estar dispuesto y preparado, oiga bien. Echa el cuero lado. Tanto, tal vez económicamente, ¿no? Porque las condiciones aquí en el campo son muy difíciles, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues, hay que prepararse lo más que se pueda. Sí. Tener lo más necesario. Yo no sé si les he contado mi versión a ustedes cuando, cuando yo, pues, me preparé. ¿No, ella? No, no, yo, bueno, yo no sé, no, nunca he escuchado. ¿Nunca han escuchado la versión? ¿No? Cuando yo me preparé, pues, para dar ese paso. Pues, les digo que ese es un paso bien bonito y a la vez muy difícil. ¿Verdad? Porque hay que, es una responsabilidad, más que todo del hombre, de saber hacia dónde va a llevar a esa persona. Y si usted quiere saber cuál es la historia, pues, le invitamos a que no se pierda el próximo video. ¡Ay, Elia! ¡Un próximo! ¡Un próximo!